Los sondas internacionales que premian a profesionales destacados en el campo de la radio y de la televisión, pero fuera de nuestras fronteras. Y que ha hecho que Raquel y yo estemos ahí preparándonos un poquito para decirlo todo bien hoy aquí. Bueno, en realidad tú, porque vas a dar prácticamente todos estos premios. ¿Preparado? Yes, yes, uy. Pues vamos, perfecto. Vamos a entregar los premios sondas internacionales y vamos a empezar por el de radio. Por el innegable valor de crear una investigación periodística que cuestiona la versión oficial de la policía. Por construir un atractivo, creíble y absorbente relato radiofónico. Premio Ondas Internacional de Radio para The Closed Room de la Radio Pública Sueca. Recoge el Ondas el periodista de investigación Daniel Velasco. Muchas gracias. Voy a hablar en castellano, que soy un guiri sueco. Este programa lo hice junto con un colega que se llama Buyoran Budín, que desgraciadamente no ha podido venir. Quiero dar las gracias a él y a los testigos que por fin se atrevieron a hablar con nosotros y decir lo que habían visto. Gracias a ellos pudimos reconstruir lo que pasó cuando un joven ingeniero, Sintu Selvaraya, murió. Y pudimos demostrar que no fue en occidente, que fue por culpa de la violencia exagerada de la policía. También quiero dar las gracias a la familia de Sintu y a sus amigos, a la productora Ylva Lindgren, a mi esposa Amaya, a mis hijos Samuel y Pepe. Y, por supuesto, quiero dar las gracias a los miembros del jurado de Premios Ondas. Yo nací en Suecia, como he dicho, pero mi padre en Andalucía y vivió muchos años aquí en Barcelona. Y para mí es realmente un honor recibir este premio tan importante en esta misma ciudad. ¡Qué encantado! Muchísimas gracias. Gracias. Por aquí, por las escaleras.